Citizen Lab confirmó más casos de espionaje con el software Pegasus en México. En esta ocasión fue a los abogados encargados del caso del multihomicidio en la colonia Narvarte. Ambos recibieron mensajes con enlaces vinculados a Pegasus entre septiembre y octubre de 2015. Los abogados consideraron que se requiere la intervención, escuche usted, del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para llevar a cabo una investigación y saber qué pasó con la información que ha sido hurtada durante el espionaje. Mucho, mucho de qué hablar en este tema y de verdad le agradezco infinitamente a Francisco Javier Acuña. Él es comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Gracias por estar por acá esta noche. Muchísimas gracias a ti por venirnos. Le tocó un día de medio de grilla. Muy bueno. No, le tocó un día medio de grilla, muy bien. Pero bueno, es fundamental una voz como la de usted. Es información pública y es propagación de ideas y agradezco muchísimo que nos recibas en el espacio. A los siete comisionados con mi representación porque por eso ellos me nombraron presidente. Partamos de algo tan simple para nuestro auditorio como qué es y qué hace el INAI. Así de simple. Bueno, el INAI es la máxima autoridad precisamente para garantizar el derecho a saber de la población, la apertura informativa, algo que tiene 15 años en México ya propiciándose de manera sistemática y además es en paralelo, para algunos puede parecer contradictorio, pero no, a la vez es el instituto, es la autoridad administrativa a nivel nacional para proteger los datos personales, la privacidad de la ciudadanía, siempre y cuando desde luego haya condiciones para proteger ese derecho humano, que son los datos personales, el derecho en ese sentido, a través de los datos personales, aspectos de la personalidad, aspectos del buen nombre, el desarrollo de la personalidad como tal y algunos otros elementos que configuran la protección de datos personales. Somos una institución constitucional autónoma, a partir del 2014 la constitución se reformó y el IFAI, que fue IFAI, se transformó en INAI. Ustedes eran el IFAI, ahora son el INAI. Fue exactamente, fue el IFAI, una autoridad que entonces era exclusivamente la centinela de la transparencia del Ejecutivo Federal, sus 250 instituciones, ahora lo somos de 868 a nivel de la federación, es decir, el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial Federal y además los partidos políticos, los sindicatos, los órganos constitucionales autónomos. Ok, bueno, con eso queda claro. Antes de entrar a la coyuntura, porque hay muchos temas de coyuntura, está lo del paso express, está lo que comentábamos en este momento del tema del espionaje, pero sí me interesa un poco antes una revisión. ¿De qué tamaño es el INAI? Sí se da abasto, porque lo que nos hemos encargado, lo que nos hemos encontrado en distintas instituciones, fiscalías, es que viene el responsable, por ejemplo, el de la FEPADE y nos dice, tenemos menos dinero que el PT, somos 200 a nivel nacional, somos un piso por ahí y entrevistamos a la gente de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y nos dice, nos llegan miles de expedientes y sentimos que muchos de los puntos fundamentales de la protección de Derechos Humanos, de la transparencia y tal, están rebasados. ¿Qué pasa con el INAI? Tocas un tema clave, porque efectivamente es una institución modesta en su tamaño. Mira, tenía 500 funcionarios en total y pasamos a 700 y pico, o sea, 720. Es nada en proporción al desdoblamiento competencial. Así como te decía, de 250 a 868 y además otra. En segunda instancia, potencialmente somos, estamos potencialmente por resolver resoluciones de los 7 mil y tantos sujetos obligados nacionales. Has dicho algo clave, un país de 120 millones de habitantes es un país inmenso en términos de demanda de servicios y nosotras las instituciones públicas somos ante todo dispensadores de servicios públicos en tanto que atendemos a la ciudadanía. Estos son problemas nuevos no porque apenas hayan brotado, en buena parte sí por las tecnologías de la información, por la manera en la que la globalización y la nueva manera de vivir están propiciando problemas, problemas sociales incluso. Sí, pero son problemas apenas iniciándose en su atención y tratamiento. Hay un problema que tú dices, sí, hay una sensación en la población. La gente dice, ya más instituciones no. Es puro dinero que se gasta en funcionarios, en políticos, en procedimientos de burocracia. Pero por otro lado, las instituciones son inevitables para que haya estado de derecho. Ahí donde haya estado de derecho hay instituciones y aunque parezcan algunas fatigantes y excesivas y tumultuosas, el INAI es una institución modesta, tiene 735 funcionarios. ¿Tienes un número en la cabeza del ideal? Es que todas las instituciones, te vamos a decir, se nos hace un censo que siempre podríamos haber pensado en más. Pero nosotros cuando hicimos el planteamiento ante la reforma con la Ley General de Transparencia fuimos muy moderados. Fuimos muy moderados y no dejamos una previsión amplia para datos personales, que apenas este año el legislador federal generó la Ley General de Protección de Datos Personales. Y este es el año, fíjate, que ha cobrado conciencia cívica, pública, política, la protección de datos personales. Debimos haber planteado por lo menos una tercera parte de estos. Y sin embargo, no lo hicimos y estamos en austeridad. No somos responsables. ¿Dónde está parado México en transparencia? ¿Conociendo el tema de la transparencia en Estados Unidos, en España? En muy alto nivel, fíjate tú, aunque para muchos pueda parecer contradictorio con las notas de corrupción. Algunos creen que la pura transparencia resuelve la corrupción o la elimina. Y no es así. El Sistema Nacional de Transparencia que tiene México y que es el INAI con los otros locales, o sea, en cada estado hay un organismo garante local similar al INAI. Les decían los IFAIs locales, que son los órganos garantes de transparencia y protección de datos. Bueno, gracias a este gran Sistema Nacional de Transparencia pudimos ver y conocer, sí, escandalosas cifras de corrupción que sabemos todos es una de las más grandes molestias que al ciudadano común de hoy nos pesa, nos flagela, nos angustia, nos genera mucho coraje cívico. Pero eso se debe mucho a que la lupa de la transparencia se amplió de manera poderosa. México fue un papel destacado en transparencia, sí. Es el único país que tiene un sistema de esta naturaleza. Países de Europa, que se supone que tenían, pues no lo se supone, por su evolución democrática, más niveles para evitar conductas indeseables y actividades incorrectas, bueno, están mirando los ojos, están volteando los ojos al sistema mexicano. Por su singularidad, es el único que tiene este mecanismo, así como lo conoce. Coyuntura. Casos que han cimbrado en el discurso, en el comentario social. Por supuesto, el tema del paso exprés. ¿Qué hizo el INAI específicamente en el paso exprés? A raíz de las actividades, de las obligaciones de transparencia a todos los sujetos obligados y la SCT, Capufe, y también por el lado del gobierno del estado de Morelos, que también tiene una serie de responsabilidades relacionadas con una obra pública que se encuentra en su lugar, o sea, en su espacio. Tienen obligaciones de transparencia que lo único que hicimos nosotros una vez que ocurrieron estos terribles sucesos, estos hechos lamentables, es, pues desde luego, colocar, abrir un espacio, un sitio, un micrositio, como se le llama de manera más popularmente para todos asimilable, en la que concentramos toda una serie de información pública que rodea la obra, la obra de comento. ¿Eso lo hicieron desde su, como iniciativa? Como lo que se llama transparencia proactiva, es decir, ya es una obligación que toda esta información esté, pero cuando ocurre algo como esto, todo mundo queremos las cosas, la información más junta, más cercana para que se pueda indagar con mayor facilidad. La propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha enviado información al INAI sobre el tema, porque nos manifestamos con un comunicado enérgico estableciendo que era un fundamental derecho de la población conocer todos los detalles. Había 34 solicitudes de acceso a la información que rodeaban la obra desde que ésta se empezó a hacer en el 2014. Es una obra que se hizo desde el 2014 y que hasta 2017 se inauguró. Entonces, una vez que aconteció, bueno, que vinieron los terribles hechos del socavón, el colapso, pues, del paso y con la muerte de estas dos personas, lamentablemente, se generaron nuevas solicitudes de acceso. Estamos monitoreando para que la gente pueda focalizar. Se llama Transparencia Focalizada, Transparencia Proactiva, pueda identificar y darle seguimiento y escrutinio y medios encima, por supuesto. ¿Emitieron una recomendación? Todavía no, porque los recursos tienen que ver con las solicitudes de acceso a la información. Apenas se comenzaron, el incidente de accidente se dio apenas unas semanas, no se han concluido. Los recursos vendrán y seguramente resolveremos que cualquier cosa que se esté deteniendo o que se esté de información que no se haya colocado por deber completa y que no haya razones para que esta no se exhiba, se obligará a entregar. Es difícil, Francisco Javier. Es difícil porque, a ver, bueno, por lo menos en el lado periodístico es muy común que vayamos al INAI. Pero luego es difícil tratar con las secretarías, con las instituciones, cuando te contestan otra cosa o cuando te dicen no entendimos la pregunta, ¿cómo lidiar con eso? Somos una institución incómoda, somos incómoda. Nos podemos llevar bien con los titulares de todas las dependencias, es un deber cívico y políticamente adecuado tratar a todos como funcionarios públicos que también son. Pero a la hora que les emitimos una resolución de obligación, porque son, instruimos entregar información o revocamos una respuesta que ellos dieron mal fundada o les decimos, esa información no es inexistente, tienes que tenerla, porque tiene que haber, tiene que estar, la tienes que entregar. Nos volvemos, pues sí, incómodos a ellos y naturalmente la sociedad también a veces se siente inconforme porque cree que pudimos haber sido más duros, pero tampoco nos alcanza. Vamos al nivel que la ley nos permite. Van a venir sanciones poderosas con la reserva de información indebida o con el manejo, vamos a decir, pues inadecuado de información a partir del año que entra. Este año estamos haciendo ahora una verificación diagnóstica. Interesante esto. El 14 de agosto tú vas a podernos entrevistar y vas a poder tú y tu auditorio seguir cuál es la calificación en parte que obtuvieron las dependencias, las 868, sobre el manejo que tienen de la información colocada a la vista en su portal. Ok, se va a tener una calificación. Y la sanción va a ser poderosa de parte de los medios y del desprestigio ciudadano que lamentablemente nos preocupa a nosotros mucho que las instituciones cumplan y cumplan por su deber y por qué es nuestro deber cumplir con ofrecer la información a la vista. Se presenta el 14 de agosto. El 14 de agosto vamos a tener nosotros a nivel federal y los estados a nivel de sus propias, de sus correspondientes. ¿Hay algún teléfono rojo directo a la oficina de Francisco Javier Acuña? No, no, no. Es el teléfono del INAI. Está abierto siempre para cualquiera que nos llame y estamos atentos. El tema del espionaje. No me quiero ir antes sin mencionar. Ahí sí me tienen una recomendación. Sí, emitimos ahí nosotros lo que se llama, abrimos una, decidimos intervenir de oficio al margen que cualquier persona que se sienta que ha sido víctima de espionaje, de intervención indebida. En su información hay un grupo de reconocidos periodistas y activistas y distinguidos políticos que ya reconocieron o que se han manifestado diciéndolo. Pero nosotros estamos esperando también que nos alleguen algún dato. Si tú, por ejemplo, recibiste un correo como esos que sabemos que se recibieron, correos trampa, en el que te dicen tengo fotos tuyas, tengo información muy delicada tuya, trampa para que tú piques el correo, pero tú en ese momento algunos lo hicieron y ¿qué pasó? Se infectó tú. Bueno, si hay algún tipo de correo, de aviso, de mensaje, de llamadas sospechosas de este tipo, de invocación de este malware o este software indebido, Pegasus, que es el más reconocido, pues podemos nosotros intervenir si se llegan los elementos. Rápidamente, si la gente nos está viendo y quiere meter una solicitud porque quiere saber cuánto se gastó en hacer una banqueta, tal, tal, tal. Hay una herramienta por parte del INAI para hacer bien una pregunta, para orientar. Para orientar, por supuesto. ¿Dónde puede, dónde puede? En el INAI ustedes pueden, desde luego, ahorita ponemos, si se permite pantalla, el número. Si no, ahorita a través de redes lo ponemos. Toda la gente que nos sigue y los que son activos en las redes, en la Internet, al ingresar a la institución de la que quieren saber algo, ahí hay, en todas ellas está la Plataforma Nacional de Transparencia, por ahí se conectan y por ahí te da el acceso a hacer una solicitud de acceso. Y la solicitud no tiene ningún tipo de requisito de estilo, es simplemente quiero saber, quiero saber y en el campo que te toca lo dices. Entonces, la información que tú reclamas, si es obligatoria entregarse porque es pública, se te tiene que entregar. Si la institución no te contesta adecuadamente o te parece a ti que fue omisa o que no lo hizo completo o que quiso salirse por la tangente, ahí mismo ingresa su recurso y el recurso de ese sí va ante el INAI. Perfecto. Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del INAI, gracias por estar esta noche. ¿Regresas el 14 o por ahí, por esas fechas, para platicar eso? Por ahí, eso sí, venimos otra vez a Encantado. Listo, muchísimas gracias, de verdad.